Hola Sagitario, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 13 al 19 de enero. Sagitario, esta carta del 2 de oros y la reina de espadas indica que tienes que equilibrar tus emociones ante una mujer de tu trabajo o una mujer vinculada a la parte económica que es como bastante temperamental. Es una persona de carácter fuerte o simplemente es una persona que no te agrada del todo. Yo te recomiendo o esta lectura te advierte que tengas mucho tacto con esta persona porque hay un proyecto que inicia o hay un beneficio, hay algo que se te va a otorgar, ya sea un ascenso, un cambio, un beneficio, un cambio importante para ti, pero esta persona podría estar interfiriendo. Entonces yo te recomiendo que seas bastante diplomático, que no que vayas a dar tu brazo a torcer ni vayas a estar haciendo cosas simplemente para complacerla, pero que sí seas muy inteligente, que tengas mucho tacto con ella para que esta persona no vaya a interferir en eso que podría estar dándose para ti. Vamos a ver ahora específicamente en la parte laboral. Aquí me habla de reuniones, me habla de cambios positivos, aquí hay muchos cambios o cosas que llegan lentas pero que van a ser seguras. También me habla de un periodo de aventura, de hacer cosas, de arriesgarte, de hacer cosas que a ti de verdad te apasionan. Es posible que decidas dejar de ser dependiente y comiences como a crear algo propio. Otra vez también aquí veo como la posibilidad de una mudanza o de un viaje. Fíjate que esta carta anuncia como si decides irte a otro país, a otra ciudad por cuestiones de trabajo. Esto también podría estar relacionado con lo que te dije anteriormente. Esto puede tratarse de algún cambio en la parte laboral o simplemente decides dejar tu actual empleo para emprender algo, ya sea algo independiente o algo tal vez en otro país. Esto lo veo bastante fuerte. Vamos a ver ahora en la parte del amor, cómo van a estar tus energías. Ok, aquí veo que podrían estar generándose discusiones, aquí veo como dime que yo te digo. Tiene que tener mucho cuidado también Sagitario con la fertilidad porque aquí hay como... Para los que están buscando ampliar la familia es una etapa bastante favorable. Pero si no está en tus planes salir embarazada o ser papá, tienes que tomar tus previsiones porque esto lo veo bastante fuerte durante estos próximos días. Aquí también veo que hay cosas que tú estás tolerando por amor. Hay tal vez situaciones que no te agradan, actitudes que no te convencen, tal vez sientes que no estás recibiendo el cariño, la atención que tú quisieras o que tú necesitas. Pero tienes que tratar de ponerte también en los zapatos de la otra persona y sentarte a conversar con ella. ¿Por qué estás teniendo esta actitud? ¿Cómo te estás sintiendo tú? Pregúntale cómo se está sintiendo aquella persona porque puede que te estés enfocando solamente en lo que a ti te parece, en lo que tú estás sintiendo y podrías estar dejando a un lado la posición de aquella persona. Y puede que ambos desde su lugar estén en la misma condición. Siento que no me está atendiendo, siento que hay algo que le pasa y esto simplemente podría solucionarse hablando. Pero si no lo hacen, se van a estar generando roces y se van a estar generando discusiones que podrían comenzar a fracturar la relación. Así que aprovecha ahorita que están en un buen momento para atender esta situación. Sagitario, espero que te haya gustado esta lectura y si quieres una consulta personal, te invito a que me escribas a través de mi correo electrónico infomayaluna.gmail.com para que coordinemos tu cita y te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para que todas las semanas estés muy atento cuando publique tu horóscopo. Gracias. Gracias.